Muy buenas a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas, como no, un día más a la experiencia Dani Vital. Atención, porque en la experiencia de hoy vamos a vivir una incertidumbre bastante importante por parte de la familia de Daniel Sancho. Se ha hablado mucho sobre cómo Rodolfo Sancho está llevando esta situación. Ojo, no parece que le vaya del todo bien y hay que tener en cuenta una cosa bastante interesante. Como el titular lo dice, ha habido una brutal e impactante última hora del caso Daniel Sancho tras la sentencia de Rodolfo Sancho en Tailandia. Rodolfo es evidente que ya no puede más, él ha desvelado todas estas conversaciones que se habrían vivido en el crimen y él al final ha caído y ha pedido prácticamente perdón a todo el mundo. Rodolfo Sancho desvelaba la primera conversación con su hijo Daniel tras el crimen. Decía, lo siento, lo siento, ha ocurrido esto. Esto es lo que confesaba el propio Rodolfo Sancho en este documental de HBO Max que hemos podido comprobar. Y ahora, evidentemente, imaginaros cómo un padre se queda cuando su hijo, prácticamente que está destrozado, él mismo decía, es que mi hijo, es que yo ni le reconocía, ¿no? Yo veía a mi hijo completamente roto, completamente destruido por completo y llegaba un momento en el que yo le decía, hijo mío, tranquilo, hijo mío, yo te voy a apoyar. Claro, mucha gente ha dicho, vamos a ver, ¿cómo puedes llegar a apoyar a un asesino, no? Vale, de acuerdo, es mi hijo, tengo que apoyarlo pase lo que pase. Depende también, ¿eh? Porque hay situaciones y situaciones, es decir, tú lo que no puedes hacer, y eso es lo que mucha gente ha estado diciendo en las redes sociales, es apoyar a una persona que ha cometido una atrocidad similar. Y ahora, claro, se comenta y dicen, ese, claro, esta impactante última hora nos hace entender que Rodolfo Sancho, evidentemente, él ha dicho, yo no estoy de acuerdo con lo que ha hecho mi hijo, o sea, quiero decir, no estoy de acuerdo que se haya llegado a esa situación, pero sí que es verdad que Rodolfo Sancho, de alguna manera u otra, está protegiendo a su hijo. Y esto impacta, ¿no? Eso la gente dice, hombre, ¿cómo puede ser que protejas a una persona que ha hecho lo que ha hecho, no? Y esto queda en el corazón de las personas que dicen, hombre, lo que tenemos que conseguir aquí, y esto yo creo que tiene toda la razón del mundo también cuando se confirma un titular de esas características, que ya os digo, desde hace muchos años no se había vivido algo tan terrible, tan drástico, como decimos, porque todos, yo creo que todos los que estamos aquí apoyamos a la familia de Edwin Arrieta, a todos los que estamos aquí estamos a favor de esa familia que tan mal lo ha pasado, porque imaginemos que un día nos llaman desde Tailandia o desde otro país, imaginaros, que no tenemos los medios suficientes como un famoso, y nos dicen, no, es que tu hijo ha muerto y encima están diciendo que ha muerto por defensa propia, y lo han desmembrado, o sea, simplemente teniendo en cuenta eso, ya se te revuelven las tripas. Y dices, pero ¿cómo puede ser que vayan por esa vía, no? ¿Cómo puede ser? Yo entiendo perfectamente, como digo, a esas garantías que se han ido viendo, y entiendo perfectamente todo lo que se ha estado comentando sobre el propio Daniel Sancho, y todo lo que han estado indicando, por cierto, porque han habido personas como Patricia Pardo, que también, sin pelos en la lengua, han dicho lo que debían decir, yo creo que lo que debían decir, decía, ¿no? Por ejemplo, ella aclaraba, y decía, una decisión que consideraba Daniel Sancho autor de un asesinato con premeditación, y dice, está en otra prisión en la que hay más gente, hay más presos de todo tipo y son otras reglas, está bien dentro de lo que cabe, pero es muy fuerte. Y claro, ella añadía, es verdad que de momento es presuntamente porque no hay sentencia firme y se puede recurrir. Cuando decimos que está con presos peligrosos, los otros presos pueden pensar lo mismo de él, es lo que opinaba Joaquín Pratt, ¿no? Dice, la víctima es Edwin Arrieta, pero también la familia de Edwin Arrieta y la del asesino. Claro, como, digamos que Joaquín Pratt ha dejado claro que el asesino es Daniel Sancho, eso podría implicar una denuncia por parte de la familia, porque están asegurando que es un asesino cuando podría no serlo. Ojo, porque aquí hay cositas, que efectivamente también pueden acabar, bueno, causando, pues, un agravio a la propia familia de Daniel Sancho, decía, ¿no? O sea, pero claro, es que es increíble porque que Rodolfo Sancho esté intentando, ¿no? Decir, no, es que mi hijo no ha hecho nada, mi hijo es un santo. Perdona, de verdad, tu hijo lo que ha hecho es terrible, ya por el simple hecho de haber desmembrado a alguien, por Dios. O sea, cuando hablamos de este tipo de cosas, es una, como digo, una cosa que a mí personalmente me da pánico pensar y creer que esto ha pasado así, ¿no? Vamos a verlo, porque aquí tenemos lo que ha estado diciendo el propio Rodolfo Sancho en estas empresas televisivas, y que es lo que ha estado pasando, evidentemente, con todo esto, vamos a escucharlo. Atención. Alice, ¿tendría traducido al tailandés el primer informe que hicimos nosotros de la premeditación? No, yo creo que no. ¿No lo traduzco? No, porque decidimos hacer uno como a la carta, no sé, de este. Mira cómo bebe, Carmen, el agua. Es el que más completo está, yo creo. Estaban trabajando ahí todos. Hombre, tener a dos abogados así, es caro, ¿eh? Es caro. La minuta es cara. Y pensar que esto no le ha servido de nada, es brutal también, ¿eh? O sea, aquí, esta impactante última hora, donde estamos viendo el caso de Daniel Sancho, es por la sentencia. O sea, aquí ellos lo que estaban tratando de hacer es decir, no, vamos a intentar salvar a Daniel Sancho y que la sentencia no sea tan condenatoria. Esto es lo que estamos viendo en HBO. Pero yo digo, no podríais haberos ahorrado ese dinero, no podríais haberos ahorrado todo lo que habéis gastado y admitir el crimen. Porque a veces lo más bonito en esta vida que es admitir algo que has hecho mal y decir, oye, mira, mi hijo ha hecho esto, ha hecho esto. Voy a pedir perdón. Esto ya lo dijo Juango, ¿no? Juan Gospina, que me encanta como abogado, dijo, ¿por qué no pides perdón? Que es lo más sensato y lo más rápido. Si lo único que tienes que hacer es salir a cama y decir, mira, lo siento mucho, mi hijo se ha equivocado, no lo volverá a hacer, pero tiene que pagar por lo que ha hecho. Y a raíz de ahí sí que es verdad que se le puede empezar a pensar a traer a España para que cumpla su sentencia en España. Esto es una cosa inmediata y una cosa que se puede hacer. Pero hasta qué punto ellos querían hacerlo así. Vamos a escuchar. En el resto, porque es que está más claro que el agua. Esto igual lo pongo más abajo, aunque se quede ahí colado. Mira como bebe Carmen. Estaba nerviosa. Esa es la secuencia de la recogida del cuchillo. Está nerviosa. No sé si está actuando o no, porque es una serie de HBO. Pero si estuviera actuando, sería terrible, ¿no? Esto está correcto, ¿no? O sea, eso sí que parece como tipo una película, ¿no? Algo así. La verdad que me resulta increíble. Hay que decir, ¿eh? Yo me encantan las películas de Rodolfo. Soy fan. Es más, yo tenía una fotografía suya en mi habitación hasta que pasó esto. Evidentemente no puedo tenerla porque yo soy de la familia de Edwin. O sea, apoyo a la familia de Edwin. Pero sí que es verdad que me parece muy fuerte todo esto. Yo no sé si era el momento de hacerlo. ¿Qué opináis? Dejadlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.